Uff, lleno de tapones en la capital dominicana, está aquí para acompañarte como todas las tardes. Uff, lleno de tapones en la capital dominicana, está aquí para acompañarte como todas las tardes. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe, tienes que escuchar, para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Banreservas, el banco de los dominicanos, presenta el club de los super sábios. Banreservas. Vamos a inmediatamente ver cómo andan los conocimientos de nuestros amables radioescuchas con este club de los super sabios. Que llega a todos ustedes, gracias a nuestra gente de Banreservas. Hoy con un premio de dos mil pesos en efectivo. Dos mil pesos en efectivo que tengo para ti en el día de hoy. ¿Te parece bien? Excelente. Muy bien, bueno, pues ya lo saben. Dos mil pesos en el día de hoy. Hoy que estamos a veinticuatro, oye. Sí, todavía. El que le cae dos mil, un veinticuatro, se pone bonito. Sí, sí, porque todavía. El treinta está muy lejos. El treinta está lejano. El más viene fin de semana también, de por medio. Bueno, pues entonces, vamos a ver, pero más que los dos mil pesos, lo importante es saber cómo anda el nivel cultural, el nivel cultural de nuestros amables radioescuchas. Sí, eso también. Como está el dole duro, no está para cultura. La gente está atrás de dos mil papeles. Dime la verdad. No van a ser dos mil, van a ser tres mil. ¡No! Estén emocionados. Ya, para aprovechar el Black Friday. No, porque aprovechen el Black Friday. El mismo golpe en el Black Friday. Que sean tres mil. Que sean tres mil. Ahora es que esos tigres se van a motivar. Mira cómo está esa línea. Dios mío, mira cómo está ese panel. Mira cómo está ese telón. No multico. Dios mío, un tres mil, un tres mil. Un tres mil. Me gustó. No será lo muy bien. Ustedes vienen aquí. Ellos vienen aquí a demostrarte lo que hay. Pero más que todo, más que todo es para poner... La cultura. La cultura. El acervo cultural. El acervo cultural. Y los tres mil. Claro, claro, eso también. El acervo cultural, pero siempre con los tres mil en los bolsillos. Claro, claro, eso también. Eso también. Sí, sí, sí. Cultura con tres mil. Sí, sí. Bueno, pero vámonos para la calle. Vámonos para la calle. Recuerde que si me responden cuatro preguntas de una manera negativa, inmediatamente sale de combate. Tienen un minuto para responder las preguntas que le vayamos. Solo se permite un solo nombre. No, no, no. Eso es el otro. Esto es seré. Eso es. Club de los Super Sabios. Es a poner a prueba los conocimientos. Muy bien. Esto es para qué? Esto es para los leones. Esto es para los leones. Esto es para todos. No, los leones no. Para los leones, porque yo te estoy chequeando. ¿Cómo estás tirando tres mil así como el abuelo de Fua? No, no, son preguntas. Esas son los leones. Los leones, prepárense. Voy para la calle. ¡Los buenas! ¡Los buenas! ¿Quién me habla? Yehudi Batista, es ochenta. Yehudi Batista. ¿De dónde me habla, Yehudi? Yehudi por la veintisiete ahora mismo. Muy bien. Yehudi Batista, Yehudi Batista. Hábleme de usted. Usted es licenciado, es bachiller, es farmacéutico, es periodista, eres podólogo, jardinero. ¿Qué eres? Casi, casi licenciado. ¿Casi, casi licenciado en qué? Negocios internacionales. ¿Perdón? Negocios internacionales. Licenciado, licenciado en negocios internacionales. ¿En qué universidad está estudiando el amigo? Unapec. En Unapec. ¿Tu nombre? Repíteme. Yehudi. Yehudi. Yehudi Batista. Bueno, Yehudi. Yehudi. Batista. Yehudi Batista. Muy bien, Yehudi Batista de Unapec. Bueno, pues entonces, Yehudi Batista, ya usted conoce este Club de los Supersarios correctamente. Vamos al Mambo. Bueno, pues vamos al Mambo. Entonces, cuento tres. Tres, uno, dos y tres. Yehudi, ¿a qué país de América Central se le dice la Suiza de América? ¿Perdón? ¿Que a qué país de América Central se le dice la Suiza de América? La Suiza de América. Correcto. Argentina. No, señor. ¿En qué provincia de nuestro país se significó la famosa batalla de Tortuguero? Tortuguero. Paso, paso. ¿En qué país está la Bahía de Cochinos? No. Lamentablemente, lamentablemente, el amigo Yehudi Batista. Cuá, 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 cuá. Cuá, cuá, cuá. Y me extraña mucho. Lamentablemente, lamentablemente. Pero espérate, me extraña mucho. Cuá, cuá, cuá. Porque él es un estudiante de negocios internacionales. Correcto. Y todas estas preguntas tienen en algo que ver con su carrera. Exactamente, internacionales. Con cosas internacionales. El amigo Yehudi Batista falló tres consecutivos. Increíble. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Mira, porque, por ejemplo, aquí el país de América Central se le dice a la Suiza de América, es a Costa Rica. Sí. Los Ticos. Los Ticos, Costa Rica. Un país lindísimo. Con una ecología. Eh, 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 abundante. Exuberante. Exuberante la ecología de Costa Rica. En qué provincia de nuestro país se significó la famosa batalla de Puerto Tortuguero. Fue en Asua. Esa batalla donde estuvo la Marina Dominicana al mando del general. Las Tortugas Ninja que estuvieron ahí. No, no, no. No, no, no. Para otro historiador. Ya lo saben. Qué confines. Y Bahía de Cochinos es en Cuba que está. Sí. La famosa Bahía de Cochinos. Eh... Que mire, se trae una foto bajando de un tanque. Exactamente, exactamente. Y los prisioneros cubanos. ¿Fue el mito a la foto? No. Dios mío. El líder nunca va adelante, compadre. Dios mío. Yo como que me lo comí. No, el líder nunca va adelante. Yo ese mito como lo creí. Engañaron. Y los que hicieron presos, el gobierno Juan lo cambió por compota. ¿Por cuánto? ¿Cómo así? Por compota. ¿En serio? Tenía unos presos y estaban diciendo, ¿Y la gente de nosotros no? ¿Están presos? ¿Qué hacemos? Daban compota. No. Lógico. ¿Por compota lo cambió? Está peor como te lo hizo. No la hicieron con compota. Esa fueron las preguntas del amigo Yeurin, nuestro primer participante. Que adquirió cero puntos. Cero puntos. Desafortunada su actuación. Muy flaca, muy flaca, muy flaca. Adiós, tres mil. Mi amigo Yeurin. De los supersabios. Sabroso. En el mismo golpe. El club de los supersabios. El mismo golpe. Muy bien, vámonos inmediatamente con nuestro siguiente participante. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién me habla? Juan Smith. Juan. Smith. Juan Smith. ¿De dónde me habla Juan Smith? Miraflores. Miraflores. Juan Smith de Miraflores. Juan Smith, cuénteme de usted, hermano mío. De todo. ¿De todo? Un todólogo. O sea, tú sabes de todo. No, pues vamos a arriba. Eso es lo que queríamos. ¿Qué es Juan Smith? ¿Qué se los ve? Vamos arriba a la luz. Bueno, pues vamos a arriba. Vamos a el paso. ¿Eh? Que es de todo, pero no vea mucho. Es de aquí. Ah, pero tú te puse. Bueno, pues vamos a ver, no, pero él dijo de todo. Bueno, pues de todo. Con mucha propiedad. Vamos arriba. Muy bien, Juan Smith, aquí nuestro participante número dos. Juan Smith, hay que recordarle, como siempre, que esta sección llega a todos ustedes, gracias a nuestra gente de Ban Reserva. Porque Saber es nuestra mejor reserva. Ban Reserva, el Banco de los Dominicanos. Muy bien, guau. ¡Bien! 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 Miñonquito, te ha mejorado mucho. Ha mejorado. Yo he mejorado algo. No mucho, no mucho. Sí. La necesidad de hacer un aulo distrito. ¿Pero tú sabes que el Ñonguito es un diamante en bruto? ¿Un diamante en bruto? ¡Bien! 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 Un diamante en bruto, pero muy bruto. Un diamante en bruto. No, tú estás muy bien. No, tú estás muy bien. Pero un diamante en bruto. Se le quiere a todos. Sí. Muy bien. Juan Smith, Juan Smith, voy contigo. Vamos con Juan Smith. Juan Smith, cuento tres. Uno, dos, tres. Juan Smith. La famosa álgebra de Valdor fue escrita por... Valdor. Correcto, pero el nombre de Valdor. Eh, eh, ¿Valdor? Bueno, se lo voy a poner como... Vamos, vamos a poner la válida. ¿En cuál pueblo de nuestro país nació? Manuela Díez, madre del Patricio Juan Pablo Duarte. Paso. ¿Quién fue el primer presidente dominicano? Juan Pablo Duarte. El primer presidente dominicano. Paso, paso. Mítico héroe que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Robin Hood. ¿Perdón? Robin Hood. ¿Quiénes fueron los autores del himno nacional dominicano? Eh, Emilio Trudón. ¿Y quién más? Dicen los autores. Eh, no. Estoy bloqueado, me puse nervioso. Paso, paso. Nombre de El Monte, donde subió Moisés a recibir las tablas de la ley. Sí. Me bloqueé, me bloqueé. Vamos a dar alcance a otro. ¡Wow! Se bloqueó, se bloqueó. Pasó porque la salida. Se bloqueó. Lamentablemente, el amigo Juan Enmí solo adquirió dos puntos. Dos puntos, Juan. Y está feo. Estamos flojosos. Señores, son 3 mil pesos. Estamos 24. Está feo, Dios mío. Son buenos 3 mil pesos. Yo creo que es el problema. Ay, Dios mío. 24 de noviembre. El que juega por necesidad, pierde por obligación. Están atrasados 3 mil y no de aprender. No está contestando. Dice que la famosa álgebra de Bardol fue escrita por Aurelio Bardol. Cubano. Muy flojo. Cubano. 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 Que todo el mundo entiende que el álgebra de Bardol. Yo pensaba que era allí en Arabia. Un cubano que murió en Miami incluso. Y nadie sabe entrar a tumba porque los padres la saquean y lo queman el cadáver de Maldá. Increíble. ¿En cuál pueblo de nuestro país nació Manuela Díez? La madre de Juan Pablo Duarte fue en el Ceibo. ¿Quién fue el primer presidente dominicano? Fue Pedro Santana. Ese chichi. No Juan Pablo. Ese chichi, exactamente. Dice que el mítico héroe que robaba a los ricos para dárselo a los pobres fue Robin Hood. Que eso es mito. Ajá. Fue el mito también. Sí, mito. Fue el mito. No me desmontéis el salto que yo crecí con él. Se robaba y bebía y brindaba. Ay, eso. Receta y baila y las cosas así. Para más fuentecita, no era que estaba dando los toros. El puño, puño. Correa, el puño, puño. ¿Dónde caí? Eh, pa' su bolsillo. Digamos que nada, eh. No me bonita para ver. No me bonita. No, y salía. Robin Hood era un político cualquiera. No. No me desmontéis el salto. Robin Hood, pero mito. Mito que yo salgo tu flecha. Dios mío, increíble, increíble. ¿Quiénes fueron los toros? Iba que Bonnie and Clyde, que la gente no habla. Iba que Bonnie and Clyde. Dos ladronazos. Dos ladronazos. ¿Eran novios? No, novios no. Dos locos. ¿No hay marismos, güey? Marismos, güey. Probamos arriba de los cuartos. Dios mío, increíble. ¿Quiénes fueron los autores del himno nacional dominicano? Fueron José Reyes y Emilio Prudondo. Prudondo. Y el nombre del monte donde subió Moisés a recibir en las tablas de la ley es el monte Sinaí. El monte Sinaí que le dieron las tablas a los quince mandamientos. ¿Eran quince? Se cayeron cinco. Eran trece a cinco. Me han dado esto para... Bueno. Dios mío. Diez mandamientos. Increíble, Dios mío. O sea, fueron las preguntas, las respuestas de Juan Smith, Juan Smith, realmente que... Adquirió solo dos puntos. Dos puntos. Está empático con nosotros. Esto está feo, ¿verdad? Estamos muy flojos, muy flojos. Estamos muy flojos, exactamente. Bueno, vamos a ver. Siguiente participante en el día de hoy en este club de los super sabios. ¡A lo buenas! Buenas, José Santo. ¿Quién me habla? José Alberto Pérez. José Alberto Pérez, ¿por dónde anda, José Alberto? Dígame, Correa. ¿Por dónde anda, hermano mío? En la Avenida España, ahora mismo. En la Avenida España. José Alberto, dime, ¿tú eres qué? ¿Tú eres licenciado? ¿Eres ingeniero? Yo trabajo en una oficina de investigación de mercado. Un amigo tuyo bien conocido en el país. Ok, o sea que José Alberto, un hombre que debe tener... Yo trabajo en una de las invitaciones de mercado. Ajá. No me digas. Yo había mercado de Villa Consola, como estaba la papa. Eso es una investigación de mercado. Sí, porque... ¿Tú crees que tú estabas haciendo un chiste con eso, pero eso es una investigación de mercado? No, no necesariamente. Bueno, eso es una investigación de precios. No, pero de mercado. De precios. Tú ir a saber cómo están las papas, las zanahorias y todas esas cosas, eso es una investigación de mercado. Bueno. José Alberto, yo espero que usted le dé como color a esta tarde que está un tanto... Vamos a tratar de ponerle el número a la calle. Exactamente, póngame el número a la casa porque está como muy alicaído el renglón de participantes en el día. Está flojoso, flojoso. Está flojoso. José Alberto. ¿Puedo? Cuento tres, uno, dos, tres. José Alberto, nacionalidad del poeta Nicolás Guillén. Pato. Agente federal que comandó la unidad conocida como los intocables. Elio Né. Correcto. Instrumento musical que consiste en una calabaza con granos en su interior. ¿Me escucha, profesor? Instrumento musical que consiste en una calabaza con granos en su interior. Maraca. Correcto. ¿Quién inventó el revólver? Eh, Cole. Apellido Cole. ¿Perdón? Apellido Cole. Sí, apellido Cole. Está bien, te lo voy a dejar como bueno y válido. ¿Qué es la lipotimia? La lipo. Lipotimia. El miedo a la grata. No. Pato. ¿En cuál pueblo de nuestro país está la represa de Masi Pedro? En Bonao. Correcto. ¿La famosa calle La Rambla, en cuál ciudad española se encuentra? Pato. ¿En la mitología griega, como se le llamaba al dios de la riqueza? Eh, de la riqueza. Pato. ¿Qué es un déjà vu? Algo que tú viviste y que creo que viviste y lo estás viviendo. Correcto, no. Está bien. Bueno, yo lo voy a dejar como bueno y válido. El amigo José Alberto, ¿cuántos puntos se adquirió? Cinco puntos. Cinco puntos se adquirió el amigo José Alberto. Vamos a ver. Ha sido lo mejorcito. Ha sido lo mejor. No, 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 no. No es telar. No es telar. No es telar. No es telar. Para lo que había pasado, el marco. Es increíble. Tú me estás ganando. Dice aquí que... Eh, dice aquí que la nacionalidad del poeta Nicolás Guillén es cubano. Nicolás Guillén. Sí, que volá. Eh, Nicolás Guillén. El nombre de Zongorocozongo. Zongorocozongo. Eso mismo. Zongorola Negra. Eso mismo. ¿Cuál es Nicolás Guillén? Muchos de los poemas de él los musicalizaron. Sí, hay una producción. Hay una producción realmente de Nicolás Guillén. Muy bien. El agente federal que comandó la unidad conocida como los cintocales fue Elliot Net. El instrumento musical que consiste en una calabaza con granos en su interior es la maraca. Quien inventó el revólver fue Samuel Cort. Samuel Cort. Samuel Cort. Y después puso un repuesto ahí en la venta. Don Dario, un amigo de él. La lipotimia. Da cort. Da cort. Dios mío. La lipotimia es un pequeño desmayo producto de la baja, de la presión. ¿Cuándo te baja la presión? Ah, un baído. Es como un baído. Lo que la gente le llama un baído. Agarre, porque me estoy cayendo. Eso es. A Mauri le dio una vez aquí un baído. ¿Quién movió esa ventana? Dios mío. ¿En qué pueblo de nuestro país está la represa de Maci Pedros en Bonao? Bien. Muy bien. La famosa calle La Rambla, en cual ciudad española se encuentra, es en Barcelona. ¿Está en Barcelona? Una calle muy famosa, muy vistosa, con una... Con mucha vida. Mucha vida. Mucha vida. Mucha vida y a toda hora. Es buena La Rambla. Mucha vida. Mucha vida. Tiene una callecita a los alrededores. Pero bien. La Rambla. Tiene una callecita a los alrededores. Tenemos que frenar por allá. Tiene unos callejones empedrados. La Rambla. Eso es como... Es bien, es bien por ahí. Adoquinados. Como el Rambla. Adoquinados. Como el Rambla. Vamos a frenar. La Rambla, bien. No topo ese alcohol, señores. Pero tú le estás dando una connotación, como que me estás diciendo. Es verdad. Como callejones. Hay fiestas. Y tiene unas calles adoquinadas. No, pero muy bien. La Rambla. Que desembocan. La Rambla. La mitología griega, ¿cómo se llamaba? El dios de la riqueza era Plutón. Plutón. Ah, pero ese graco es Ripio. Plutón. Fuiste cruel. ¿Y qué es un déjà vu? Es un déjà vu, como el amigo muy bien dijo. Es algo como que tú has visto ya anteriormente. Esas fueron las preguntas de José Alberto Pérez. Nuestro participante número tres que adquirió... Cinco puntos. En este Club de los Súper Sabios. Mira, yo quiero aprovechar para saludar a nuestra buena amiga Milly de Moya. Milly de Moya. Saludamos el día de hoy. Hola, hola. ¿Cómo estás, Milly? Hola a todos. Súper bien. Muy contenta. Me siento de verdad como en casa porque aquí hay rostros que de verdad los conozco desde hace años. Otros más recientes. Pero súper contenta de estar aquí. Definitivamente en el toque de las tardes. Oh, Milly de Moya. Milly de Moya, nada que nada con swing y todo. Qué bien, bueno, ya lo saben. ¿Cuántos participantes tenemos, señor? Tres participantes hasta ahora. Tres participantes en este... ¿Cómo era la canción, Milly? ¿Qué es la chica divertida? Ha llovido después de mí también. Ha llovido mucho después de eso. Mira una cosa, mira una cosa, mira una cosa. Hay que recordar a todos ustedes que esto llega gracias a nuestra gente de Ban Reservas. Porque saber es nuestra mejor reserva, Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Son tres mil pesos que tengo de premios. Ah, tres mil pesos que son buenos. Que son los premios que tengo en el día de hoy. Me voy ahora a nuestro cuarto participante. Buenas. Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién me habla? Rafael. Rafael, ¿de dónde me habla, Rafael? Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Rafael qué? Su apellido. Liriano, Liriano, Liriano. ¿Perdón? Liriano. Rafael Liriano, Rafael Liriano. Vamos a ver. Rafael Liriano. Ojalá no me queme. Rafael, pero háblame de ti, Rafael. Yo soy bachiller en ciencias comerciales. ¿Bachiller en ciencias comerciales? Ya. Muy bien, bueno. ¿El aperito, el aperito? Sí, señor. El aperito, sí, ya. ¿Bachiller en ciencias comerciales? Yo, 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 yo me paso. ¡Ah! Juan, ya lo sé. Tú mismo, tú mismo. Yo y mis cosas. Yo y mis cosas. Tú te pasas, tú. La verdad es que yo, yo, lo mío no tiene más. Lo tuyo, yo, lo tuyo no. Yo siempre tengo un asma bajo la manga. Dios mío. Rafael. El muchacho. Chacho. Rafael. Vamos, entonces, a ver la pregunta. Bueno, su minuto de él, ¿eh? Tenemos la pregunta para ti. Rafael. Cuento tres. Tírala. Uno, dos, tres. Rafael. Héroe televisivo cuya arma de defensa era el chipote chillón. El chapulín colorado. ¿Cómo se llama el manján que envió Dios a los israelitas? Alá. ¿Cómo se llama el chofer del autobús escolar de los Simpson? No me acuerdo. Mamífero carnívoro que se comió a la caperucita. Lobo. El fuerte de la Navidad fue construido con la madera de cuál de las carabelas de Colón que había encallado. Santa María. Perdón. La Santa María. Correctamente. Compositor de la famosa canción Mediterráneo. Mediterráneo. Sí. El español. Ay, ¿se me acuerdo el nombre del español? Luis Perales. No, mentira. Mediterráneo. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer en Perrae, pero no me acuerdo. No se acuerda. Apodo de la cantante de reggaetón llamada Ivy Queen. Ah... La... La Queen? No, no, no. Ivy Queen le dicen un apodo famoso. La reina. No. Me cago. Dios mío. Tecate, 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 tecate. Guau. La putra. Guau. ¿La qué? La puta. ¿La qué? La putra, no. No, 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 no. Dios, Dios. Oye, me lo quise ayudar, pero ¿qué va? Rafael Liriano, ¿cuántos puntos adquirió, señor? Cuatro puntos. No, no. Pero él arrancó bien. Señores, por favor. Él arrancó bien. Y ella no se queda pensando en el nombre del autor. Él le da. Grape, grape, grape. Él arrancó muy bien, pero se le acabó la gasolina. Dios mío. Debió pasar. Esto está grave. Estamos flojos, muy flojos. Estamos flojos todos. Es que por eso es que están nerviosos. Son tremidos. Muchas veces no entiendo. Esto es lo que pasa. Sí, eso pone tenso el ambiente. Dios mío. La pregunta, la respuesta dice, el héroe televisivo cuyo arma de defensa es el chipote chillón es el chapulín. Correcto. Como se llama el manjar que envió Dios a los realistas, es el maná. Como se llama el chofer del autobús escolar de los Simpsons, es Otto. Tú eres fanática de los Simpsons. Claro, mi amor. Yo pertenezco a la nación Simpsons. Verna, ¿tú eres de la nación Simpsons? De la nación Simpsons. De la nación Simpsons. Es que uno entra en Fox y se escribe en la nación Simpsons. Yo soy un ferma con los Simpsons. Sí. Otto es bueno, Otto es bueno. Otto, sí, Otto es bien. Otto es bien. Yo no lo seguía. Él es bien. Se metió a una tienda a comprar video el otro día. Ay, no. Pero Otto es heavy. Otto. Otto es otra cosa. Otra cosa. Ajá, él no maneja según. No se patea. Dios mío, el autobús es para algo. Él ama con eso niña algarse. Él ama con eso niña algarse. Dios mío, qué bueno. Pero Otto me tenía engañado. Otto es bueno. Otto es heavy. Yo sabía que le era heavy. Como dijo un oyente, ¿cómo te cantico? Dios mío, mira, tengo una pregunta. Entonces, Otto es heavy, heavy. Otto es heavy. Pero los Simpsons son heavy, Jochi. ¿Cómo que se llama el papá de los Simpsons? Homero. 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 Homero Simpsons. ¿Sabes que hay una hermana de The March que... De las gemelas. De las gemelas que no pesa mucho, que es liviana. Ah, por cuá. Una vez se declaró hace como cinco temporadas. Ah, sí, ella es liviana. Sí, yo, 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 yo. Ella es española, española. De la que suma mucho. Esa familia. Y lo que se ve en los Simpsons. Eso se ve como en todos los países del mundo. Sí, claro. Por eso formaron la nación Simpsons. La nación Simpsons. Y eso deja uno... Tú sabes que hay ciudades que se llaman Springfield en Estados Unidos. Este que está fallando. No, no, no. Para que hable aquí. Con mi audífono. Jochi, hay ciudades que se llaman Springfield, que se pelean, que el Springfield de ellos es el verdadero de los Simpsons. Pero ellos nunca lo han aclarado. Pero ellos nunca lo han aclarado. Ellos son la maíz en Springfield y ya. Muy bien. ¿Qué te iba a decir de los Simpsons? Que crearon un impacto, o sea, monetario a nivel de todo lo que es la estructura de la creación de esas caricaturas. O sea, definitivamente. Muy bien. Bueno, ya lo saben. Ahí está. Y nunca han repetido un inicio, Jochi. Nunca. El mamífero carnívoro que se comió a la caperucita, ese alubo. Lobo feroz. Lobo feroz. El fuerte de la Navidad fue construido con la madera de cual carabela de Colón, que había encallado la Santa María. El compositor de la famosa canción Mediterráneo es Joan Manuel Serrat. Y esas fueron las preguntas, las respuestas del amigo Juan Rafael Añano, que adquirió cuatro puntos en este club de los supersabios. Llega a todos ustedes, gracias a nuestra gente de Ban Reservas, porque... El saber es nuestra mejor reserva, Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. ¡El ojo está lindo! Te afecta. ¡Está lindo! ¡Articular y todo! Pero bien. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Ya lo saben, vamos a ver, vamos ahora a nuestro quinto participante. Si esto sigue, ¿cómo va? Voy a tener que buscar un par más para ver si... Sí, claro. Abre uno si esto, Jochi. Hay una cláusula que con menos de cinco nadie gana, ¿verdad? No, no, no. No, pero como que cinco puntos en este club. Nada más tener que buscar un... Sí, pero usted menos de cinco como que está fuerte. Como el perdón del pana. Sí, sí, sí. Sí, no, el amigo José Alberto. Pero por ahí no consigo correr ahí. Sí, por lo que digo, por lo que cinco puntos no es nada. No, 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 no. En vida realta. Cinco puntos no es nada. Alguien que le ponga número a la casa. Aló, buenas. 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 Aló, buenas. Buenas. José Tejada, por aquí. Perdón. José Tejada. José. La mujer nos llama. José Tejada. José Tejada, ¿de dónde me habla, José? De aquí, de la zona Miraflores. ¿De la zona? Miraflores. Miraflores. ¿De dónde? Por Miraflores. En Miraflores. Ah, pero en Miraflores es un solo radio. Ya lo sé. Mar. Es de la calle. ¿De la zona Miraflores? ¿Qué consecuencia? ¿Qué consecuencia? José Tejada, José Tejada. José Tejada, José Tejada. José Tejada, José Tejada. Vamo arriba. Oye, que consecuencia a ese nivel no. Oh, pero Dios mío. Oye, ¿qué consecuencia a ese nivel? Estamos trading ahora mismo. Vamos arriba. Dios mío. Diablo. Dicen yo no tan sabido. No, no. No, no. muy bien vamos a ver entonces vamos a ver Hola buenas, estamos aquí José Tejada Tejada cuéntame de ti José Tejada Administrador Administrador de Empresas Muy bien, bueno José Tejada Administrador de Empresas, me voy contigo en este Club de los Súper Sabios Cuento 3 1, 2, 3 José, donde está el famoso monumento llamado el Escorial Paso ¿Cuál es la capital de Polonia? Va, pues de maldad, paso Metafóricamente hablando, empinar el codo es Tomar Lo contrario de mayoría Minoría ¿Qué le falta al afónico? Eh, voz Contrario a estribor Vavor Según el refrán, el pez muere por La boca ¿Qué es un polizón? Eh, un infiltrado, una embarcación Pamplona es una ciudad de España ¿Cómo se llama el cuarto donde se guardan las provisiones de comida? Despensa ¿Más? ¿Es un adverbio de? Menos ¿Más? ¿Es un adverbio de? Capidad Correcto ¿Se dice que los jueces hablan por? Paso ¿Cómo se llama la fibra natural que se obtiene de animales como la oveja? Plana Correcto ¿Cuál es el ave emblemática de la selva de Perú? ¿Qué dijo José? ¿No dijo nada? No, 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 no No dijo nada Bueno José, José, José ¿Pero no le fue mal? Yo creo que no le fue mal Yo creo que no le fue mal ¿Qué dije yo antes de empezar? Que iba a matar Que iba a matar Que tiene que lo de que va a matar El amigo José Tejada adquirió 10 puntos ¡Wow! Le puso el número a la casa Se corrió desfiado Se casó con la gloria Le puso el número a la casa el amigo José Tejada Vamos a ver cuáles son las preguntas y sus respuestas Dice, ¿Dónde está el famoso monumento llamado el Escorial? El famoso Escorial es en España El Escorial ¿Cuál es la capital de Polonia? Es Varsovia El que trabaja con... No, con Varsovia Varsovia, no Yo no sabía que Varsovia Metafóricamente hablando Empinar el codo es beber Lo contrario a mayoría es minoría Que le falta al afónico, le falta voz Lo contrario a estribor es... A estribor es vavor Por vavor Según el refrán El pez muere por la boca Que es un polizón Es el que se embarca clandestinamente Pamplona es una ciudad de España Cómo se llama el cuarto donde se guardan las provisiones de comidas en la despensa Correcto Más, es un adverbio de cantidad Se dice que los jueces hablan por sentencia Y por donde los superiores Sí Cómo se llama la fibra natural que se obtiene de animales como la oveja Se llama lana Que eso fue lo que le dieron a la jueza Exacto Y me quedé con la última pregunta Que el ave emblemática de la selva del Perú es el cóndor Hay hasta una canción El cóndor Que se hizo merengue El cóndor pasa Que la canta este lindo Exactamente Pasó, José le fue bien Pasó, José le fue bastante No sé, vamos a ver Vamos a hacer una tandita ahora Vamos a hacer una tandita Le voy a dar la oportunidad Para como hace Conchiquere mujer Atención mujer Exactamente Vamos a ver cuántos puntos adquirió El amigo José Tejada Quirió 10 puntos En este club con los super sabios En este programa El mismo golpe Mira, déjame decirte que en el día de hoy Oye, qué premio tan singular tengo En el día de hoy En este programa Mira, qué premio tan singular Voy a tener en el día de hoy Tú sabes qué Cuéntenos Que voy a recibir llamadas al instante Y todas las llamadas Todas las llamadas O digo Que salgan Carines Que sean, verdad Correctas Con este Los comerciales que premian Le voy a regalar Dos boletas Para el concierto De Mili Mañana En Jarro Café Excelente Dos boletas Para que vayan mañana A participar A participar A participar En el concierto De Mili Quesada De Mili Quesada Ya lo sabes Miren, déjeme decirle Que mañana este programa Estaremos transmitiendo Por Jumbo Luperón Preparándonos Para el Black Friday Que viene duro este año Y allí estaremos Revisando los planes De financiamiento Que tienen los bancos Este año Para hacer nuestras Aprobaciones de préstamos Y utilizarlos Este próximo viernes Día 27 Así que ya lo saben Mañana Todo aquel que quiera Acompañarnos Estaremos por allá En Jumbo Luperón Con grandes sorpresas De 5 a 8 30 de la noche Ya lo sabes Mañana Transmisión especial De este programa El mismo golpe Desde Jumbo Ya lo sabes Así mismo Y es importante